Desde el año pasado, las cooperativas de taxi en Managua guardan sus unidades más temprano. Ahora el turno matutino labora de 6 de la mañana a 2 de la tarde y el de la noche de 2 de la tarde a 10 de la noche. No obstante, muchos taxistas prefieren incluso terminar su jornada entre 6 y 7 de la noche por la baja demanda y por el temor a ser víctimas de la delincuencia. Inclusive nos han matado compañeros, han herido algunos, inclusive a uno le robaron su vehículo de la cooperativa Solotlán y irónicamente apareció su placa en una chatarrera y el vehículo no ha aparecido. Entonces esas cosas es las que tiene temor la gente por la peligrosidad que está ocasionando el trabajar por la noche. Por lo menos yo en mi caso, cuando yo monto tres pasajeros, yo voy cabeceando y me quito el cinturón. Porque ya, más cuando se montan dos o tres muchachos con bolsos, con mochilas, nosotros ya nos cabreamos, ya no trabajamos como trabajamos antes. Por mi parte trabajo hasta las 7 y media de la noche. ¿Le da temor trabajar después de la noche? Sí, porque no ando real, me van a fregar por una poca edad. Yo dejo de trabajar temprano, y en turno de la tarde le doy más que trabajo hasta las 6 y media. Porque, por la edad también y el peligro que corre en la calle. ¿Le da temor trabajar después de las 6? Correcto, así es. Entonces estamos haciendo lo posible de no trabajar más noche. Esta situación ha generado grandes pérdidas económicas para el transporte selectivo en la capital, que desde el año pasado ha visto reducidos sus ingresos entre un 30 a un 35%. Prácticamente el ingreso que teníamos antes no hemos podido lograr superarlo. Más bien se está en una etapa de sobrevivencia. Es importante señalar que el costo de los combustibles y la falta de aumento salarial que no tuvieron los trabajadores no permite tampoco que abulteen los valores o cobrar los justos, pues no es que abulteen valores. Es parejo, porque nosotros los sentados, por lo menos yo trabajo en el sector de la UCA, ahí parqueaba adentro y los ponemos a platicar entre los mismos colegas y es parejo. No solo a uno le va mal, cuando le va mal a uno le va mal a todos, sobre todo en el turno de la tarde. ¿Cómo les ha afectado económicamente? Bastante mal. ¿Por qué manejas? ¿Les preocupan? Claro que sí, porque a veces no tiene uno para el repuesto del vehículo que tiene que reparar, no se descompone. Eso es lo que pasa. El constante incremento que sufren los precios del combustible también mantiene un ahogo económico al sector. El alza más reciente se dio el pasado fin de semana. Guadalquiri Echavarría, Voz TV.